La ecuación de la recta. ¿Te sabes las ecuaciones de la recta o no? ¿No? Vale. Pues para definir una recta te vale con un punto y un vector director. Sabiendo este punto y este vector director, sabes que la recta pasa por aquí. Entonces, si yo te doy un punto, vamos a mantener la notación para que no te líes. Y un vector director. La ecuación de la recta se puede dar en forma paramétrica. Forma paramétrica es X, Y, Z es... Y el vector director por un parámetro, cambiando. ¿Cómo? ¿Qué veces? Por ejemplo, es 1 más 3 alfa más 4 nulo. Eso es un plano. Dios, que tiene dos vectores directores. Paramétrica. Pero esta es... A mí no me gusta. A mí me gusta la continua. A mí no me gusta la continua. ¿No hay vícita? No. La continua es S. Pones X, Y, Z. Aquí el vector director. Y aquí el punto. Y luego está la implícita, que resulta de despejar aquí. De despejar aquí dos ecuaciones con dos ecuaciones. Voy a elegir un punto cualquiera. Y un vector director cualquiera. Y voy a escribir las ecuaciones. Sería... Yo voy a hacer el vector director... 2, 2, 3, menos 1. Entonces, la paramétrica sería... 1, 2, y aquí el vector director sería... 2 lambda... 3 lambda, menos lambda. La continua. Está mucho más chula. Quedaría... Yo esto, más que aprendérmelo de memoria, me lo aprendo... O sea... Viéndolo. Yo sé que tengo por aquí el vector director. Es más visual que otra cosa. El vector director es... 2, 3, menos 1. Y el punto, x, menos 0, y, menos 1, z, más 2. Entonces, de aquí... Yo igualando esto con esto... X partido 2, igual a y, menos 1, partido 3. Y esta con esta... Que podría igualar esta con esta y me daría lo mismo. Saco dos ecuaciones. El 3 pasa multiplicando... Y de aquí queda... Menos x igual a 2z, más 4. Sí. Sí, la ecuación dice que esto es igual que esto... Y esto igual que esto... Y esto igual que esto. Entonces, aquí me salen... Dos ecuaciones. La otra, si la hago, es combinación lineal de las otras dos. No me hace falta. Para definir una recta solo necesito... Dos ecuaciones, que serían dos planos... Que al cortarse forman la recta. Pero como todavía no hemos dado el plano... Este plano con este plano forman... Al cortarse esa recta. Se puede escribir así. No, que va a resolver. Si resuelve este sistema... Te queda un sistema compatible indeterminado. Que tiene un parámetro... Y te va a salir esto si lo resuelve. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pasas de esta a esta? Pues resuelve el sistema... Teniendo en cuenta que hay un parámetro. Y una vez que... ¿Qué? Pues sacas de aquí el punto... Y de aquí el vector directo. Y ya lo sustituyes ahí y ya está. O sea que para pasar para las paramétricas... Tienes que pasar primero a continuo... Para poder hacer la implícita. Pero si te dan la implícita esta... Para sacar la continua... Yo lo que haría hacer es resolver el sistema... Poniendo un parámetro. Y ya teniendo esto... Que obtengo el punto y el vector directo. Y ya pondría... Ya haría eso. ¿Eh? Melanie. Melanie. Ven para acá. Una cosita rápida. Míralo, por favor. Este número coseno de cero es menos uno, ¿no? Uh-huh. Y ahora... Menos coseno de cero... Menos el coseno de... 45 serían más cero con siete. Por favor, no. Raíz de dos partido dos. No hay cero con siete. No hay números decimales. Los machotes no usamos números decimales. Tú sí que te anulas. Se anula ni se anula. Pero ¿qué ha hecho? El pi cuarto va adelante. ¿El pi cuarto no va adelante? Coseno de pi cuarto menos coseno de pi cuarto menos menos coseno de cero. Y tú lo has puesto al revés. ¿Qué tiene que dar las drogas? Primero de arriba menos el de abajo. ¿Por qué no coge un papel? No, haz un papel. Aparte. Arme el favor. Pero ¿no te gusta? ¿No te gusta porque no te pare? Entonces...